Listo, perfecto. Entonces, bueno, buenos días. Me presento. Mi nombre es Hernando Chávez. Soy ingeniero de aplicaciones de Hawa para la región andina. En el día de hoy vamos a ver soluciones de vigilancia enfocadas en la industria. Para zonas de producción y campos abiertos. Algunos tópicos adicionales con los que cuentan nuestros dispositivos referente a temas de garantía y soporte local. Analíticas de audio para detección de explosiones y también todo lo que es la parte de cámaras para ambientes corrosivos o peligrosos. Vamos a ver sobre Hawa. Recordemos, somos un fabricante coreano de productos de videovigilancia. Con más de 30 años de experiencia. Hacemos parte de Hangua Group. Es una corporación que pertenece o estamos dentro de Global Fortune 500. Tenemos presencia en todos los países de Latinoamérica. Oficinas situadas en México, Centroamérica, Colombia, Brasil, Perú, Chile. Y desde las cuales ofrecemos el respaldo comercial de marketing y también toda la parte de soporte técnico para la región. Más de 30 años de experiencia en el mercado. Vamos a ver acá también adicionales todos los avances que hemos tenido como marca. Como les contábamos, una presencia también a nivel global. Fabricación propia en Corea. Toda nuestra fabricación sigue siendo propietaria. Fábricas en Corea y en Vietnam. Esto nos da algunos estándares y algunos cumplimientos, como es toda la normatividad de NDA del gobierno americano. Entonces, siéntanse tranquilos con las soluciones, con el respaldo de la fábrica y bueno, vamos a seguir avanzando por acá. Algunos diferenciales propietarios de la marca. Tenemos un muy, muy, muy alto nivel de integración con terceros y con plataformas de VMS. De las más conocidas dentro del mercado y unas tampoco, digamos, que están emergiendo. Vamos haciendo una integración completamente y a nivel de dispositivos. También podemos hacer integraciones vía HTTP. Tenemos una serie de cámaras multisensor con la mejor relación costo-beneficio del mercado. Analítica sin costo, que es algo muy importante. Concurrentes y corriendo, pues, todas en la cámara, sin necesidad de servidores, sin necesidad de licencias. Tenemos algunas de ellas basadas en inteligencia artificial y deep learning. Esto lo vimos en sesiones pasadas. Nuestra tasa de fallos es inferior al 1%. Y contamos también con integración post-real para lo que es la parte de integración de las transacciones. Bien sean de puntos de venta, cajeros automáticos o cualquier elemento de texto. Para hacer una indexación sobre el video sin ninguna intermediación y sin ningún licenciamiento. Entonces, digamos que algunos de los diferenciales que vamos a tener acá. Sin dejar de lado, pues, toda la parte de especificaciones técnicas, tecnología y también todo nuestro tema de cyber security. Y que le ponemos mucho cuidado al detalle. Comenzando, entonces, cámaras térmicas para la protección perimetral. Entonces, en el mercado o en la industria, es un sector que demanda o tiene unas ciertas particularidades al momento de hacer la monitorización de sus centrales. Entonces, dentro de esto vamos a encontrar diferentes soluciones, como lo son toda la parte de cámaras térmicas. Tenemos cámaras térmicas con detección radiométrica o no radiométrica. En versiones de bala y versiones de posicionador. Entonces, esto nos va a permitir tener un control de áreas, sobre todo en campos abiertos o zonas extensas. Donde la óptica de una cámara convencional, digamos que no nos da. Entonces, Hangua cuenta con un portafolio bastante robusto en diferentes soluciones en este campo. Diferentes lentes, diferentes milimetrajes que nos permiten tener unas detecciones, un reconocimiento y identificación diferente dependiendo del lente que usemos en cada una de las escenas. Bien sea con una bullet o bien sea con un elemento posicionador, un PT. Que vamos a poder embarcar la unidad de ahí para poder hacer también todo el tema de paneo y TIL con este tipo de unidades. Como ven, contamos con toda la paleta de colores. Podemos hacer diferentes analíticas también en función de estas cámaras. Pues cuentan con diferentes analíticas embarcadas que nos van a permitir poder hacer diferentes controles y alertas tempranas en función del monitoreo. Entonces, aquí vemos una cámara convencional versus una cámara térmica. Y aquí podemos tener una comunicación entre nuestra cámara bullet y una de nuestras PTZ, en este caso una XNP, mediante Hannover para la atención de los eventos de alarma que se presenten. Esa es una configuración que se hace a través de cámara a cámara. No hay intervención del BMS, por lo cual puede que el BMS esté fuera de línea, pero la comunicación entre las cámaras se va a mantener. Porque es una parametrización que se hace directamente en el dispositivo. Volvamos acá. Todas las analíticas de merodeo, sabotaje, objeto abandonado. Nuestras cámaras incorporan toda esta serie de analíticas dentro de las unidades sin costo alguno. Cruces de línea, detección direccional, entradas y salidas de área. Entonces, con esto nos va a poder ayudar a crear perímetros o áreas de seguridad, cercas virtuales, para poder hacer un control eficiente de estos recintos. Contamos también con una PTZ de 55X, es una de las PTZ más robustas que hay en el mercado. Esto nos permite tener 55X de zoom óptico, 32X de zoom digital. Poder tener un alcance de 500 metros de infrarrojo adaptativo, es decir, el infrarrojo viaja a la par del zoom. Entonces, es uno de los equipos más robustos que hay en este momento en la industria de video. Los competidores llegan hasta 45X, 50X creo que he visto alguna por ahí. Es un equipo que utilizamos mucho en especificaciones o sobre todo en el control de perímetros por el mismo alcance que nos brinda esta unidad en la noche. Y temas de integración, bien sea con cámaras térmicas o bien sea con radares de terceros, podemos hacer esa integración que el tercero tome el control de la PTZ y se esté moviendo a discreción dentro de la zona que se está controlando. Entonces, es un excelente equipo para lo que es el cubrimiento del perímetro. Cuenta con algunas tecnologías como el Optical Default, básicamente para poder hacer un ajuste óptico de la imagen y poder combatir ese efecto de neblina que se pueda llegar a presentar y entregarnos una imagen lo mejor posible en función de nuestra labor de monitoreo. Otras condiciones acá, acá vamos a ver un poco el tema del handover y el autotracking que se los anteriormente o se los mencioné con una cámara térmica. Podemos hacerlo también con cámaras convencionales ante una cámara fija como la que tenemos en el lado derecho, una XNV6000, una tipo box con un cruce de línea virtual y una PTZ que está haciendo su patrulla cuando el evento es generado en la cámara. Este le envió una instrucción a la PTZ para que la PTZ haga una tarea específica que se le ha definido, un preset, un autotracking, para que de esta manera se automatice la operación y en caso de tener una instrucción en una zona específica, pues la PTZ o el grupo de PTZ más cercanos responda ante este evento y se genere la tarea. De igual forma, esto lo podemos desplegar en el BMS, bien sea nuestro BMS que es Wisenet Wave o en un BMS de un tercero o en solución basada en NBR, porque recordemos que esta es una comunicación cámara a cámara, no hay intervención ni del operador ni de parte del BMS. Es una parametrización a nivel de interfaces de las unidades. Cruces de línea virtual, ya esto lo vimos anteriormente, son otras de las analíticas que están embarcadas dentro de las unidades. También contamos con las cámaras térmicas, pero estas ya nos miden variaciones de temperatura. Entonces estas cámaras radiométricas, que traemos también en diferentes formatos en cuanto a el tipo de lente, con resoluciones VGA y QVGA, vamos a poder tener hasta tres zonas de detección dentro de la escena. Recordemos que esto es para ambiente industrial, no para medición de temperatura corporal, para eso tenemos otra unidad que se abordó en un entrenamiento anterior. Estas tres zonas de detección, vamos a poder definir umbrales, el mínimo y el máximo de temperatura que voy a trabajar. Si algo se sale de esos umbrales establecidos, pues me va a generar todo el alertamiento. Igual que en las cámaras térmicas, pues contamos con una paleta de colores bastante amplia, ya en función de lo que mejor funcione para la escena que se está controlando y se está tratando de mitigar. Acá vemos las dos resoluciones, la VGA y la QVGA. Todo el manejo de intrusión a través de las analíticas, bien sea con cámaras térmicas o bien sea con analíticas convencionales a nivel de la parte óptica o analítica de inteligencia artificial que tienen pues un mayor grado de eficiencia al fijarse solo en personas o solo en vehículos de lo que está entrando en la región. Pero adicional contamos con otro tipo de analíticas embarcadas en nuestras cámaras como es la reproducción de mensajes de audio. Podemos precargar audios dentro de la cámara que se activen o que se reproduzcan ante un evento de analítica. Entonces si tenemos un cruce de línea que de una vez haga la activación de ese audio y mediante pues un speaker amplificado me permita hacer esa reproducción. Por favor, eléjese el área o está entrando una audio prohibida. El audio pues yo lo puedo precargar, son de 90 segundos. Podemos cargarlo directamente en la interfaz web de la cámara y que se active ante cualquier generación de evento de analítica. Detecciones faciales. Esto no es reconocimiento facial, esto es detección facial, recordemos. Entonces podemos detectar rostros humanos dentro de la escena y generar un evento si detecto este tipo de rostros. Esto lo tenemos hace muchísimos años, desde cuando todavía estábamos como Samsung. Entonces vamos a poder no depender de analíticas convencionales como es la parte de detección de movimiento, sino que vamos a poder ya trabajar sobre este tipo de analíticas. Y las analíticas de intrusión. Todas nuestras cámaras soportan hasta 8 cajas de intrusión. Que podemos dividir hasta en 8 aristas para dibujar mi zona de detección en función de la perspectiva que me entrega el video. Y con esto pues poder hacer diferentes activaciones. Bien sea si es una entrada o una salida de área. Si es un merodeo. O si es una entrada o un objeto que abandonen. O un objeto que entre dentro del área. Entonces tenemos diferentes analíticas embarcadas en función de lo que el cliente pudiese requerir para controlar sus instalaciones. Cámaras 4K y 8K. Entonces acá recordemos que son cámaras de una alta densidad de píxeles. Tenemos cámaras de 32 megapíxeles. Como la que tenemos ahorita en este momento en pantalla. Vamos a poder tener resoluciones e inclusive análisis inteligente. Ya esta cámara viene con inteligencia artificial. Viene embarcada con este tipo de procesamiento. Tenemos acá si es importante la compatibilidad de los lentes con montura F. Entonces vamos a poder hacer una gran cantidad de información a una densidad de píxeles muy alta. Bien sea para controlar procesos o controlar áreas que son de una gran amplitud con un único dispositivo. Cámaras pues utilizadas mucho en el sector de minería para cubrir grandes superficies y grandes áreas con un único dispositivo. Sin la necesidad de tener que minar o llenar de cámaras estas zonas. Aquí vemos un ejercicio en un estadio. 120 metros lineales cubiertos con una sola unidad. Esto pues nos permite jugar con la densidad de píxeles que podemos tener con una sola unidad. Obviamente el poder hacer diferentes tipos de acercamientos o zoom modificando, ajustando los lentes o bien sea un zoom digital sobre la imagen. Al tener tanta cantidad de información pues vamos a poder tener una cantidad de detalles muy amplios. Como les decimos esta cámara soporta diferentes tipos de lentes. Entonces podemos llevar hasta lentes de 200 mil y 300 milímetros. Para acercarnos pues a un área muy muy específica dependiendo de lo que estemos necesitando. Es una cámara muy versátil y pues adicional que cuenta con diferentes funcionalidades en cuanto a analíticas incorporadas también en el borde en la cámara. Otro aspecto importante es que tenemos cámaras Fisheye de 12K para monitoreo de procesos detallados. Estas Fisheye de 12 megapíxeles, formato de compresión HO65, zoom digital de 16X. Todas las analíticas que vimos anteriormente, tanto analíticas de seguridad como analíticas asociadas un poco al mercadeo, cuánto de personas, mapas de calor, administración de filas. Tenemos diferentes usos o aplicaciones no solamente en industria, retail, todo lo que es la parte de warehouse o almacenes. Es una cámara muy compacta, viene con la nueva generación de procesadores también basados en Wisnet 7. Con muchas mejoras adicionales también en función del lente que se monta o se embarca en la unidad. Que nos va a permitir, pues, por ejemplo, este ejercicio, una mejora considerable al tener unos lentes estereotópicos, poder mejorar la resolución, sobre todo en los bordes, que es donde se presenta como esa distorsión. Porque la resolución, por lo general, en una Fisheye está concentrada en el centro. Aquí vemos que ya con este nuevo tipo de lentes estereográficos vamos a poder mejorar esa resolución en los bordes y no tener esa pérdida de detalles dentro de la unidad. Exacto, listo. Diferentes opciones, esto pues es general, el dewarping que pueden hacer todas las unidades. Esto lo podemos hacer, bien sea en interfaz web, bien sea cualquiera de los BMS, pues va a permitirles esa particularidad en cuanto a la parte del dewarping. Aquí vemos cómo se comporta el lente estereográfico. Las diferentes vistas que podemos obtener. Este es el control de PTZ digital. Creemos que esto lo podemos hacer a nivel de BMS o a nivel también de interfaz web para dejar fijada ya si queremos trabajar una vista cuádruple desde la interfaz web directamente. Aparte de las analíticas de seguridad y aparte de las diferentes funcionalidades que contamos, también pues tenemos las analíticas asociadas a la parte del retail. Entonces acá vemos los diferentes formatos, inclusive de serie de acero inoxidable para áreas altamente corrosivas o salinas y poder tener ese control. Entramos a otro apéndice que es la parte de multisensores. Y esto pues son equipos, Hangua cuenta con un portafolio muy amplio en la línea de multisensores o equipos multisensor. Básicamente, esto va a estar dado para poder cubrir esas grandes superficies. Son cámaras que por lo general necesitan trabajar en entornos abiertos, en entornos de altura, para aprovechar al máximo, sacar el mayor provecho de estas funcionalidades. Entonces acá hacemos un comparativo de por qué una PTZ transicional o equipos multisensores. Normalmente una PTZ convencional tenemos un área de cobertura entre 53 a 60 grados máximo. El resto de la escena por lo general está descuidada, está desatendida. Cuando sucede algún evento y vamos a hacer alguna validación, la PTZ está haciendo su patrulla, su recorrido, que es algo normal. Pero perdemos la escena por este tipo de comportamiento de la unidad. Entonces aquí tenemos equipos multisensores que te van a entregar cubrimiento de 360 grados, con diferentes lentes, con diferentes ópticas, con diferentes resoluciones, que son personalizables en la mayoría de los casos. Es decir, puedo jugar también con la modularidad de los lentes. Pasar de 2 a 5 megapíxeles simplemente haciendo un apagado instantáneo de la unidad, cambiando un módulo y volviendo a subir la unidad ya en una nueva resolución. Esas son algunas de las versatilidades de estos equipos. La resolución de la PTZ se limita específicamente a la resolución que tenga dada en ese momento la PTZ hasta su vida útil. Si quiero cambiar a una PTZ de mayor resolución, pues es eso. Me toca quitar esa unidad y ponerla de nuevo. Aquí básicamente vamos a poder hacer, mediante la combinación de PTZ, los lentes fijos que permiten intercambiarse entre ellos, pues nos va a permitir esa funcionalidad de poder aumentar de resolución muy fácilmente. Las analíticas de la PTZ, pues están limitadas por el movimiento del sensor. Es decir, si tengo la PTZ o por lo general están limitadas al preset donde están. Entonces si yo creo una analítica en una zona, pero el PTZ por su movimiento natural, pues ya ese preset no me está funcionando porque la analítica la cree para ese preset. Ya en el otro preset la escena es distinta, ya la analítica no funciona porque no, ya el área que tengo dibujada y demás, pues no es la misma. Entonces aquí la diferencia con el multisensor es que yo tengo áreas, escenas independientes que siempre están fijas, y adicional pues puedo tener refuerzos de PTZ en algunos de estos ejercicios o estos campos. Entonces, un comparativo rápido, puedo tener control de situación completa con un equipo multisensor, las resoluciones pueden ser mayores, analíticas, digamos que tengo mayor cantidad de analíticas en la multisensor porque puedo correr analíticas diferentes en cada lente fijo y hacer un refuerzo como el handover que vimos entre los multisensores y la PTZ, y la capacidad de eso, bueno, casi la PTZ nos gana, digamos que nuestro multisensor con PTZ es de 32X, y nuestra PTZ tradicional si nos vamos a la más grande es de 55X. Entonces acá son diferentes usos y aplicaciones, obviamente cada uno tiene su prevalencia, la PTZ sigue siendo una cámara de refuerzo, y debe ser su funcionalidad, una cámara de refuerzo dentro de la infraestructura de monitoreo, y por eso podemos, o se mantiene esa arquitectura tradicional. Entonces aquí vemos algunas, vemos algún videito, lo que les he explicado ahorita el tema del handover, poder trabajar con el equipo, esto es abajo una fotito de una instalación acá en Colombia, de un equipo multisensor, este es de cuatro sensores, la foto de abajo, la de arriba, es la multisensor con PTZ, ante cualquier evento o activación en alguno de los lentes o sus vistas fijas, pues yo voy a poder que la PTZ vaya y haga un seguimiento automático, o haga un auto tracking, o haga algún seguimiento específico. En otro entorno un poco más urbano, ante un evento de activación igual. Entonces esto nos da la versatilidad, tener la escena controlada, y que la PTZ siga siendo el refuerzo con unas ventajas importantes, es una sola única dirección IP, puedo llegar inclusive con módulos en SFP directamente a la unidad, la unidad cuenta con SFP slot, entonces nos va a permitir poder hacer una configuración de deployment en campo muy rápido, dos, no tener sobrecostos en licenciamiento, puesto todos nuestros equipos multisensor utilizan una única cable de red, una única dirección IP, por lo cual solamente necesitaríamos una licencia al trabajar con BMS, esto reduce los costos, o se puede migrar a una PTZ convencional, a una solución multisensor, manteniendo la misma arquitectura de costos que se tiene. Otro tipo de multisensores que tenemos dentro de Hangua, es todo lo que son equipos panorámicos, estos equipos se hacen stitching, son normalmente cuatro sensores de 4 milímetros que están unidos, podemos tener diferentes modos de configuración a nivel de panorámica, bien sea a 180 grados o 220 grados, ya depende de la configuración que yo necesite la unidad, esta la utilizamos mucho en sedis, en puertos, para la consolidación de una sola unidad, abarcar grandes áreas o grandes espacios, y también a nivel de monitoreo urbano. ¿Por qué? Porque la cámara nos da esa versatilidad de poder con un solo dispositivo, abarcar grandes superficies, sin la necesidad de tener que minar de cámaras, que al final del día, pues se vuelve un costo en mano de obra, en infraestructura, switches, licenciamiento, etcétera, etcétera, y también en la postventa, con toda la parte de mantenimiento preventivo de las unidades. Entonces aquí vemos otra serie, otra gama de dispositivos también aplicados. Esta es una multisensor de cuatro canales, sin PTZ. Entonces son diferentes, tenemos diferente, tenemos una gama muy, muy, muy amplia a nivel de multisensores, desde dos sensores hasta equipos de cinco sensores. Lo importante es lo que les decía, una única erección IP, un único punto de reto. Entonces en este tenemos varios clientes con este tipo de cámaras, a nivel industrial, a nivel de seguridad ciudadana, y a nivel de monitoreo de tráfico también, porque un mismo equipo me permite consolidar, pues la intersección, bien sea una intersección vial, como tenemos algunos casos en México, en Latinoamérica, acá en Ecuador, acá en Colombia. Entonces podemos hacer un ajuste completo, tener un control completo de la escena. Acá tenemos algunas parametrizaciones donde los lentes están casi que fijos. Entonces vamos a poder hacer ese ajuste y control, con ese otro tipo de multisensores que contamos y tenemos a disposición. Esta es la de tres, esta es la de cuatro sensores, en un ambiente tipo zona de carga. Entonces algunas configuraciones existentes que aún se ven todavía acá en Latinoamérica. Cuatro cámaras dispuestas para controlar una sola zona, cuatro puntos de red, cuatro instalaciones, cuatro puertos de switch, cuatro licencias. Entonces aquí con una sola unidad podemos darle una gran cobertura a la escena que queremos controlar. Entonces inclusive tener la misma en una vista superior para controlar el área bajo la cámara que tenemos instalada. O su misma opción, llevando el sensor 2 hacia afuera nuevamente y tenerla en la opción de los cuatro cuadrantes para poder hacer la parametrización de la escena idónea. Entonces como ven tenemos una amplia gama de portafolio que está aplicado. Esto es ya en Perú, en unas instalaciones. Entonces vemos acá tenemos diferentes tipos de lentes, eso es interfaz web directamente de la unidad. Pero podemos ver uno de los usos o las aplicabilidades de la unidad. Ya en terreno, en calle. Como les comentaba, pues podemos en varios de nuestros países de la región, ya tenemos lo que es implementado nuestro ecosistema de partners, que es STEP. Para los partners Gold de STEP, pueden hacer extensivos sin ningún costo, ofrecer sus proyectos con cinco años. Recordemos que por defecto son tres años de garantía. Esta presentación se les va a compartir, los enlaces de interés, pues los llevo y los redirecciona a cada uno de los sitios web pertinentes. Como les comenté al principio, pues cumplimos con la ley de NDAA del gobierno de los Estados Unidos y todas nuestras certificaciones ONVI, pues están vigentes. Igualmente, pues cada día hacemos más integraciones con diferentes plataformas de video y con diferentes plataformas, bien sea a nivel de control de acceso y otros subsistemas, para que vayan a una integración única dentro de una única plataforma. Tenemos centros de servicios locales a lo largo de Latinoamérica, México, Colombia, Perú, Brasil y Chile. Desde ahí se atienden las diferentes regiones. Entonces, cuenten con el respaldo también en cada uno de los países, con stock de repuestos locales, lo que facilita y reduce los tiempos de reparación en caso dado que se presente una incidencia con alguno de nuestros equipos. Entonces, eso también les da la tranquilidad y la certeza de que no tienes que esperar a exportar un equipo, volverlo a reimportar una vez regresa reparado del centro de servicio de la fábrica con la que están trabajando, sino que cuentan con un respaldo local. Eso también es algo muy importante al momento de darle soporte a las soluciones. Otras analíticas que están embarcadas en la cámara es pues toda la parte analítica de audio. Podemos detectar, como les mencioné anteriormente, disparos, gritos, rupturas de cristales y explosiones. Y transmitir estos eventos de analítica a través de la red, bien sea el BMS, bien sea las grabadoras, para generar un alertamiento temprano de lo que está sucediendo en la escena. Entonces, no solamente escuchamos, no solamente transmitimos el audio, sino que adicionalmente también podemos informar que estos tipos de eventos están sucediendo. Estas analíticas también no están licenciadas, ya vienen embarcadas en nuestros dispositivos y simplemente se parametrizan y configuran en función. Aquí es importante resaltar algo y es que sí se requieren, muchas de nuestras cámaras ya vienen con micrófonos incorporados, pero en condiciones ya ambientales, muchas veces se requieren la utilización de micrófonos externos para mejorar la precisión de esta analítica y también el tema de ganancia. Una cámara instalada a una gran altura, digamos que el micrófono embebido, interno, pequeñito, pues no va a tener una muy buena aplicabilidad, pero por eso también cuentan con entradas y salidas de audio para completar con esta serie de micrófonos externos y obtener pues un mejor resultado. Adicional dentro de esto, pues contamos con toda una gama de equipos, bien sea anticorrosivos o explosion proof también dentro de esta misma plataforma o gama de productos, bien sean cámaras en acero inoxidable con analíticas avanzadas como las vimos anteriormente, pero ya con una construcción en su housing basada en acero que nos va a permitir instalar estos dispositivos, bien sean en áreas de alta selenidad, puertos, muelles de cargue, plataformas petroleras que estén en alta mar, que tengan digamos una alta sensibilidad a la corrosión o plantas de tratamiento de agua donde se utiliza el cloro, que es un elemento altamente corrosivo. Estos dispositivos pues están diseñados como para convivir en ese tipo de escenarios sin que presente una degradación a nivel físico y por lo tanto vamos a alargar la vida útil del elemento electrónico. Anteriormente pues tendríamos a utilizar housing presurizados, pero pues estos elementos tienden a tener primero un alto costo, dos, un alto mantenimiento, si toca estar pendiente que los niveles del gas estén activos, estar haciéndoles pues su recarga constante para evitar que el elemento electrónico se vea afectado, entonces para eso está tratada esta línea. Y tenemos toda la línea de equipos a prueba de explosiones intrínsecamente seguros en diferentes formatos, en diferentes diseños, bien sea cámaras fijas, cámaras PTZ con un posicionador como lo vemos acá en el centro, también cámaras fijas con wiper, PTZ sin en burbuja, ya pues dependemos es de la parametrización o el requerimiento que tenga diferentes niveles de certificación, ahí es importante definir cuál es el alcance y el grado de protección que el cliente requiere para definir cuál es el modelo del equipo idóneo y apropiado, contamos pues con toda la gama de accesorios también para la fijación de los mismos dispositivos, bien sea en toda la parte de explosión proof o toda la línea de acero inoxidable con sus respectivos brazos, soportes también en el mismo material para evitar pues toda la parte de oxidación por fricción de materiales y está también a disposición de todos. Entonces muchas veces no conocen toda esta parte del portafolio, pero está a disposición, todo esto como les decía, todos estos enlacesitos se les va a compartir la presentación, los lleva directamente pues al sitio web donde tenemos referenciado para que puedan ampliar la información referente a estas unidades que están teniendo ahí. Obviamente la gama es un poco más amplia, mucho más amplia, pero se les hace un pequeño resumen a ustedes aquí que vean que conozcan los diferentes usos o aplicabilidad que van a poder tener con estos dispositivos y acceder directamente mediante enlaces a esta información. Aquí vemos un videito de una aplicabilidad de nuestros equipos Explosion Proof. Recordemos áreas complejas, áreas como la parte de minería, refinería, petróleos, muchas veces puertos, donde por la misma funcionalidad o aplicabilidad del cliente en estos ambientes con gases peligrosos, gases altamente explosivos o combustibles, pues se necesitan este tipo de elementos. Recordemos que no solamente es la cámara, no solamente es la cámara la que tiene que ser Explosion Proof, sino todo el sistema que es lo que estamos viendo acá. Entonces, tanto la canalización, la ductería, ahí vemos los sellos de seguridad, vemos las cajas de inspección y de paso, que son estas que vemos por acá adelante, pues es necesario que todo cumpla, también esté en la misma normatividad, acá están las cajas de control, hasta la zona blanca, la zona limpia, donde ya, digamos que la zona segura, que es donde estaría alojado el resto de elementos, dispositivos de grabación o servidores de grabación. Entonces, pero en las áreas de operación, sí vamos a tener las unidades y obviamente, pues todo lo que está hacia allá, canalizaciones, ducterías y diferentes sellos de seguridad que nos ayudan a contener en caso de que suceda algún incidente. Entonces, aquí vamos a poder tener un mejor control en esos escenarios. Bueno, y todo, recordemos, Wisenet 7, que es la nueva generación de procesadores de Hangua, basados en inteligencia artificial. Espero que haya sido productiva la sesión del día de hoy, que vean un poco más del portafolio que Hangua viene construyendo día tras día para los diferentes usos, aplicaciones de los diferentes segmentos de la industria. Si tienen alguna duda o algún comentario, vamos a dejar abierta cinco minuticos más la sesión para abordar cualquier duda o inquietud que se tenga. Acá tenemos una pregunta. Cuéntame, Wilmer. Si quieren, pueden ir poniendo las preguntitas en la caja del chat. Yo los estoy revisando acá. Por acá tengo las personas que me levantaron las manos. Vamos, dame un segundo. La analítica de intrusión es posible identificar los movimientos de brazos robóticos u objetos sobre bandas transportadoras. Yo puedo, si tengo, digamos, cámaras con inteligencia artificial, un ejemplo, yo puedo discernir de esos movimientos para evitar, digamos, una afectación a la analítica o con analítica convencional que, digamos, que aprecio toda la escena, pudiese contemplarlo. No sé hacia dónde está orientada la consulta, Wilmer. Si me puedes profundizar un poquito, te agradecería. Un contacto en México. Sí, déjame, ya te envío los datos, Oscar. Regálame un segundito, por favor. Ya te comparto los datos de mi homólogo en México. Un segundito. Yo les hago extensiva la información. Gracias. 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 Ok Wilmer, sí, 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 podemos discernir, podemos enfocarnos solamente cuando entra una persona a esa área, evitarlo, eso lo podemos hacer porque la cámara discerne entre una persona y otro cualquier tipo de elemento, bien sea un vehículo, bien sea un animal o cualquier otro objeto de la escena, y solo te alerta si detecta un humano dentro de la zona, no te va a detectar ante el movimiento de natural del robot o de los brazos dentro de la escena. Casi todas nuestras PTZ, Paul, tienen antifoc, antineblina, es una parametrización que se hace o se realiza dentro de los dispositivos y podemos ayudar a combatir ese efecto de la neblina, y en casos donde digamos que la neblina es muy agreste, pues ahí tendríamos que mirar soluciones basadas, bien sea radares para la detección temprana de objetos y apalancamiento en ópticas de PTZ de gran alcance, o soluciones térmicas para la detección de cuerpos que irradien algún tipo de calor o un vehículo que irradie calor, porque digamos que la neblina es una barrera natural que muchas veces es difícil de atravesar por muchos de los sistemas, bien sea por mejor que tengamos el tema del optical defoc y poder combatirlo, hay zonas donde se pone muy densa y es difícil, eso se vuelve casi que una pared, entonces se puede combatir muchas veces bien sea con el uso de radares y compensación a nivel del posicionamiento de la cámara y la optimización de esta analítica o con soluciones térmicas. Wilmer, sí señor, yo hago parte del grupo de ingeniería para Colombia y estamos pues por acá a sus órdenes, ya acá están mis datos de contacto, esa es mi dirección de correo electrónico, me pueden escribir, ya les voy a pasar por acá a Oscar, le voy a compartir el dato de la persona de México para poder, que puedan estar en contacto con ellos también, dame un segundito por acá. Ya estoy ubicando los datos. Por acá en el chat les estoy dejando a todos los panelistas, a todos los participantes. Me confirman, si están viendo, les quedo en el chat, por favor. Listo Oscar, entonces ahí están los datos, él es Oscar Arrieta, él es mi homólogo para México, ellos están pues en el DF pero pues se desplazan a los diferentes estados para dar el apoyo o el soporte que necesiten. No sé si tengan alguna duda o inquietud adicional, si no pues podemos dejar. Tenemos otra pregunta por acá, regálame un segundo. Aprovechando el tema de contactos, ¿tienes alguno para Guatemala? Sí, ya dame un segundo, te comparto Roger, el contacto de Luis Miguel, que es mi homólogo para Centroamérica y él te puede apoyar ahí en Guatemala. Regálame un segundito. ¡Gracias! 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 Gracias. Centroamérica para que puedas tomar los datos y antes de cerrar la sesión, por favor. Listo, Roger. Enterado. Ahí ya vi tu manito arriba. Bueno, a todos, pues muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Espero haya servido un poco ver un poco el portafolio, todo lo que Hangua tiene para ustedes. Y nada, estamos a sus órdenes, bien sea en cualquiera de los países de la región. Todas estas soluciones, como les digo, están a nivel global. Estaremos atentos a la comunicación que requieran. O si quieren ya entrar a profundizar un poco más en las tecnologías y ya verlas un poco más a detalle, bien sea con nosotros o alguno de nuestros homólogos. Vale, Dora, un excelente día para todos, Wilmer, Oscar, a los que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias por su participación y estamos a sus órdenes. Gracias. Gracias.